Tendrás pestañas y cejas tremendas si les aplicas esto. Hoy te traigo el suero de cejas y pestañas. Sí, así como lo oyes, te hace ver las pestañas enormes y abundantes y unas cejas más definidas y pobladas. Es un gel mágico que cuando lo pruebes no dejarás de aplicarte. Primero agregaremos en una olla un vaso de agua con tres ramas de romero previamente lavadas. Dejaremos servir por cinco minutos, luego pasaremos por el colador. Nuevamente pondremos el líquido colado en la olla y añadiremos esta vez una cucharada de linaza y dejaremos que hierva por siete minutos. Ahora repetiremos el mismo procedimiento. Colaremos nuevamente. Lo pondremos en un envase de vidrio y esperaremos a que enfríe y lo llevaremos a la nevera por cinco minutos. Una vez lista la mezcla, aplica con un cepillo para pestañas desde la raíz hasta las puntas y deja actuar por diez minutos. Te durará aproximadamente dos semanas y lo puedes aplicar dos veces al día. El romero es un excelente estimulante de la circulación, propiciando el crecimiento y frena la caída. La linaza, el gel de esta semilla ayuda a balancear el pH, controla la caída del cabello, acelera su crecimiento y fortalece. Además, repara las puntas dañadas. No lo dudes más y prueba este gel natural casero que dejará tus pestañas y cejas deslumbrantes. Si te gustó este video, déjame en los comentarios qué otra receta te gustaría que hagamos. Dale like y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. ¡Nos vemos!